Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre Quiero amor Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Pone las palabras que canto y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y cercos Playas y desiertos Montañas y llanos Y en la casa tuya En tu calle Y tu padió Y en tu calle 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 Fim Felt this way You make me Lie away I'm in the Now then I'll never Come down I need to feel Your touch I want your Arms, your love You are My one and only My one and only Gracias a la vida Que me ha Dado tanto Me ha Dado la risa Me ha Dado el Llanto Así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida